El Instituto Costaricense de Acueductos y Alcantarillados llevó a cabo un proyecto para brindar un servicio de más calidad y de mejor capacidad en Puerto Jiménez. Actualmente se cuentan con cuatro pozos que dan abastecimiento, sin embargo se presentaban problemas de almacenamiento, de ahí que se hizo una construcción más amplia. En esto la institución por medio de la oficina central invirtió 950 millones de colones. Es un tanque apenas de 70, 75 metros cúbicos de almacenamiento a una elevación, si acaso de 12 metros de elevación, entonces eso tiene dos problemas, no tenemos almacenamiento en las horas pico y las presiones en la red de distribución están muy por debajo de lo que dice el reglamento de Arecep, ¿verdad? Entonces se planteó un proyecto para construir un tanque de mayor capacidad y a una mayor elevación para que la columna de agua sea mayor y que la gente pueda disfrutar de un servicio con mayor continuidad y con mayor presión. De ahí que se hizo esa construcción. Entonces se hizo un tanque de almacenamiento de aproximadamente mil metros a una cota de 60 metros de elevación y ya con eso vamos a tener el disfrute del abastecimiento de agua potable en la población de Puerto Jiménez más o menos con 50, 55 libras de presión y bombeando aproximadamente 20 horas de forma continua hacia el tanque directamente de los pozos. Entonces se hizo una línea de impulsión de 2,8 kilómetros entre el campo de pozos y el tanque de almacenamiento y su respectiva línea de distribución para entroncar con la red actual. Sumado a ello con recursos de la dirección regional se equiparon los pozos y se trata de una inversión de 117 millones de colones. Para equipar los pozos, los cuatro pozos, se les instaló bombas y motores nuevos con mayores potencias. Se construyó una estación de bombeo completamente nueva con equipos de última tecnología con diferentes parámetros, macromedidores ultrasonicos para poder medir en su totalidad la producción de esos cuatro pozos y optimizar de una mejor manera el recurso. Con esos proyectos en la institución esperan aumentar la capacidad para el crecimiento poblacional. ¡Gracias!